Primero, mucho orgullo, creo que como millonero, mucho orgullo de poder haber sido anfitriones, digamos, de esa Copa del Mundo que tuvo tanta trascendencia en la provincia, a nivel nacional y por supuesto a nivel internacional. Así que primero eso, y por supuesto orgullo de haber sido los campeones del mundo, estar ahí en la cancha alentando a la selección, se vieron muchas sensaciones, muchas emociones y turísticamente, bueno, para nosotros fue un gran impacto, digamos, que se generó dentro de todos los lugares que fueron sede de la Copa del Mundo, donde la ocupación hotelera rondó el 70, 75%, que es muchísimo para una temporada baja. Estamos en una temporada baja y este evento traccionó, digamos, durante 10 días a toda la hotelería de Monte Carlo, del Dorado, de Iguazú, de San Ignacio, de Posada, de Garupá, de Candelaria, la verdad que fueron de Oberá, fueron, bueno, muchos... Pero más allá de eso, ¿no? Según decía el Gobernador ayer, las consultas a turismo a raíz de este evento... Bueno, ese es el post mundial, ¿no? Yo cuando hablábamos con Hugo y con Rafa, cuando empezábamos a trabajar en esto, yo le decía que era importante, si ustedes se lo han dado cuenta, pero las pantallas y toda la publicidad, digamos, que se veían en el tiro de cámara, como se dice acá en la jerga de los productores de la televisión, en el tiro de cámara se veía siempre el Visite Misiones. Visite Misiones, la promoción de la selva misionera también como una maravilla argentina y todo eso es una estrategia de promoción para que la gente, bueno, se motive y vea y empieza a hacer esto, ¿no? Que se está dando ahora, que es las consultas, las consultas de aquellos que lo vieron por televisión, de que quieren venir y conocer el lugar, todos los spots que se pasaban en el entretiempo eran todos de turismo, todo vinculado con el turismo y por supuesto que también las elecciones que vinieron, los equipos que vinieron, bueno, las ganas de volver con sus amigos, con sus familias, así que bueno, muy pero muy contento de que todo eso haya sucedido en esta semana y en un contexto, la verdad que muy pero muy difícil desde lo económico, Misiones ahí dando la nota, ¿no es cierto? Yo hoy pasaba lo que fueron los gastos turísticos, ¿no es cierto? Desde toda esta semana, ¿no? Y bueno, somos el destino con más ocupación en el país en estas últimas dos semanas y eso, bueno, nos posiciona también de cara a la Semana Santa de muy buena manera. Bueno, y hablando de Semana Santa, ¿cómo vienen las reservas y ya están haciendo? ¿Qué expectativas? Sí, bueno, muy buenas. La verdad que el pico de Iguazú va a estar tocando seguramente nuevamente el 90%, nosotros hoy ya estamos en un 80% en Puerto Iguazú, en reservas, en la ciudad de Posadas, San Ignacio, El Soberio, está siempre por encima del 60%, Posadas un poco menos, pero Posadas es una ciudad que no se maneja tanto con niveles de reserva, todo lo venimos diciendo hace un tiempo ya, y bueno, la verdad que va a ser una Semana Santa, entiendo que es muy pero muy positiva, en un contexto como te decía hoy, ¿no? Difícil, raro, de incertidumbre económica, política, bueno, Misiones se va a destacar, ¿no es cierto?, entre los primeros 3 líneas solamente del país.